¿Cómo cambiar el género y nombre del plantel de nuestra institución para que aparezca en el certificado? Primero, debes entrar a la cuenta de director escolar. Dentro de tu cuenta, aparecerá la interfaz de director. Haz clic en el módulo género y nombre del plantel. Se desplegará el nombre y género del plantel que está dado de alta. En el ejemplo, el género es la preparatoria y podemos corregir el nombre de la institución. Haz clic en guardar. Aparecerá un mensaje en verde, lo cual te indicará que se ha realizado la operación de manera correcta. Si revisas la información, ésta ha cambiado correctamente. Al modificar esta información, aparecerá en el certificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!